Música Todo mundo las manos arriba, izquierda, derecha Al ritmo de la música Limpiando para brisa, limpiando para brisa Con este tema puede sacar el celular, eh Como dice, como dice Vamos a iniciar a bailar señores Ya llegó la banda de Felipe Ramírez Para el lindo y el hermoso, el bello y el guapo La agencia Pantola del Lauca Sonido Churumay, rico Hace un tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mi piel entra dolor Tú decidiste no volver Aquella noche Vámonos bailando dice Buenas noches la fija Esa noche nunca más volví a reír Debo dentro el capico de no ser de pie Échale carisma Parece que ahora sí entendí He, 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 he Sábigo, papapapapapalón Como te digo que me enseñes a vivir Y cada noche me muero Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño A un divertido Y que vivan los Pumas Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo dices? Lejos de ti Voy a morir Ay, lejos mi perro Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir ¡Ándale viejo! Ay, cómo duele Vivir sin ti Que sueñecito ¿Qué cosas? Mi conga ¡Guacalá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué que llores! Mi guitarreta ¡Ahora! Para un rojo sonido Para un rojo Para un rojo sonido Megaboys Megaboys En Indianápolis ¡Rico! ¡Ándale para el Sixto! Se escapó de casita ¡Ahí va, ¿eh! ¡Ahí va! ¡Ahí para el cuicuí! ¡De parte del Sixto! ¡Salud, salud, salud! ¡Mete esa bandera tan loca! ¡Echale familia, Ramírez! ¡Ahí está para los novios! ¡Víctor! ¡Quimero! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! Pareci que ahora sí he entendido Que te he perdido Parecié ¡Vamos! Como te digo Que me enseñes a vivir ¡Oye, pero qué sabor! Si cada noche Me muero de recordar ¡Ahora! Tu gran amor Tu triste adiós ¡Ay, tu cariño! ¡Aún vive en mí! ¡Ahora para llevar a San Juan de las Huertas! ¡Especialmente para el niño! ¡Y el que papá hay! ¡Voy a morir! ¡Lejos de ti! ¡Voy a morir! ¡Ay, cómo duele! ¡Vivir sin ti! ¡Lejos de ti! ¡Voy a morir! ¡Ay, cómo duele! ¡Vivir sin ti! ¡Voy a morir! ¡Ay, cómo duele! ¡Ahora! ¡Cuácalá! ¡Cuácalá! ¡Ay, cómo duele! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Para Raúl Guarzo, sonido Megaboyz en Indianápolis ¡Rico! Ahí está la música de Puebla Oye, qué sabor Tócale manito, varón rojo Varón rojo Hace tiempo que mi vida no tiene valor ¡Ándale, Don Lucho! ¡Echa el sabor, Don Lucho! ¡Echa el sabor, Don Lucho! Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Dice porque no es oro Y tampoco plata Con los chicos perecen Perfectamente de atlas El castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Se va Se echapan lejos de ti Como te digo que me enseñes a vivir ¡Ajá! ¡A etapa de vigente de elegido! Tengo de recordar Tu gran amor Oh, tu triste adiós Oh, 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 oh Ay, tu cariño Aún vive en mí ¡Ándale, Compares! No puedo más Vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Se va a morir, ay como duele Vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Últimas guitarras Los quiero Los quiero Sonido para un rojo Ay yo también los quiero Y los quiero ver triunfar Ven a mí a bailar Ven a mí a bailar Ven a mí a gozar Oye mil felicitaciones al muégano Está pero si bien Felipe y con tenis Porque ganaron sus espumas, ándele Y por eso va a invitar a las caguamas En donde está la familia Montes de Oca esta noche Allá al fondo anda la familia Montes de Oca, Montes de Oca, sí señor Y la familia Hernández Garay La familia Castañeda Estamos iniciando el disco volumen 2 de la noche Y vámonos, vámonos con pura música buena Para que toda la banda vaya calentando la máquina Vaya calentando motores, sí señor 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 Cuente was pack Vaya calentango ¿Vaya calentando motores Av